He decidido vivir el día de hoy en santidad Ya no seré como la ola esa que viene y va Pararé los malamientos de Jehová Un día en santidad es lo que quiero vivir Y así veré sobrevivir Sé que vivir una vida así parece imposible También sé que para el que cree todo es posible Y hablando con el invisible en el cielo apacible Me dijo se puede ser santo y si él lo dijo es creíble Pues hoy me postro delante de tu presencia santa Pues me encanta cuando me dices que te encanta como te canto Tengo entendido tantos cientos de pedazos Reconozco soy tu vaso pero ni hay agua sucia Cuento con tu astucia no usas anestesia Duele pero sana siempre me lo decía Grecia Yo me toca dar el paso a asomarme en tu ventana De tu luz brillante en mi humor Pues quiero ser diferente Tú eres el referente Con tu poder venceré al gigante que se me enfrente Cortaré su cabeza después de golpearlo en la frente Ante tu presencia estoy reconociendo que Viviré el día de hoy en santidad Ya no seré como la ola esa que viene y va Un día en santidad es lo que quiero vivir Mañana haré lo mismo y así he de sobrevivir No lograré Y aunque tenga que morder mi propia piel voy a ser fiel Como José y Daniel no acordarme del ayer Atar lo que me ata, destruir lo que destruye Huir de la tentación pues la tentación no huye Si te oye lo que de mí esperabas escuchar Ahora es la hora, es el momento de actuar Pon tu espíritu en el mío Yo acepto el desafío Si contigo estoy metido conmigo Nadie se mete Me cansé de ser el que comete falta, atrapada No entiendes lo que hace falta Solo falta que lo entregues Digo santidad por un día Diré lo mismo el otro día En mi vida pasan los días Voy viviendo como querías Matando lo que soy para que viva lo que eres Dejando atrás lo que es Buscando la estatura del varón perfecto Postrado ante tu presencia Yo vine a decirte esto He decidido vivir el día de hoy en santidad Ya no seré como la ola esa que viene ni va Un día en santidad es lo que quiero vivir Mañana haré lo mismo y así he de sobrevivir No lograré en el nombre de que me llamo No lograré en el nombre de que me llamo Bienvenido No lograré en el nombre de que me llamo Tosta en el nombre de que me llamo Estafinando... Está Тоisi E.'s